José Vicente Márquez, sus nobles propósitos en relación con la cuestión editorial, que se me paguen los derechos de autor, esto me parece grandioso. Mas en nombre de la verdad he dicho una cosa, nunca he exigido tales derechos, he escrito más de 70 obras. Los dedos de mis manos, como ustedes ven, están totalmente casi destruidos y seguiré escribiendo libros. Y el día que estos dedos de mis manos ya no sirvan de tanto darle al teclado, a la máquina de escribir, ensayaré con los dedos de los pies. Hoy por hoy, mis queridos hermanos, y por siempre, renuncio, y he renunciado, y seguiré renunciando a los derechos de autor. Lo único que deseo es que estos libros se vendan en forma barata, al alcance de los pobres, al alcance de todos los que sufren y lloran. Que el más infeliz ciudadano pueda conseguir es el libro, con los pocos pesos que lleve entre su bolsa. Eso es todo. En realidad, de verdad, yo no tengo ninguna renta, no exijo nada por mis obras. ¿Quién quiere editarlas, que las edite para bien de toda la humanidad doliente? Hermanos, tampoco he exigido, ni pienso exigir jamás, sueldo alguno. En la República del Salvador nos asignaron al maestro Garga Coichinis, y a mi insignificante persona que nada vale, pues yo no doy ni siquiera un peso por mi persona, un sueldo. Pero en realidad, de verdad, no quiero tal sueldo. Soy un limosnero con smoking, y vivo de la limosna pública. Lo único que sí me interesa es llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo, sin distinciones de raza, sexo, credo, casta o color. Que toda la humanidad reciba la doctrina. Eso es todo. Paz inderencial.